Con su venia, señora Presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, el escenario que atraviesa el país es complejo, por los efectos que la pandemia ha ocasionado a la economía, entre los que se encuentran una contracción de la actividad productiva, mayor desempleo e informalidad y una baja de ingresos en las familias. Por ello, es tema trascendental para las y los trabajadores de nuestro país es relacionado con el poder adquisitivo de los salarios. El artículo 123 constitucional establece que el salario mínimo que reciba una persona debe ser suficiente para satisfacer necesidades del orden material, social y cultural, así como para dar educación obligatoria a las y los hijos. De ahí que el salario debe ser suficiente para el sustento de las familias. Con el presente dictamen, se pretende que la fijación anual o la revisión de los salarios mínimos nunca deben de estar por debajo de la inflación durante el periodo de vigencia transcurrido. Es decir, se pretende que no se pierda el poder adquisitivo y al mismo tiempo mejora el nivel de vida de las y los trabajadores. La inflación tiene implicaciones negativas, como disminuir la estabilidad del poder adquisitivo de las familias, distorsionar las decisiones sobre consumo y ahorro, propiciar una desigualdad en la distribución del ingreso, afectar el crecimiento económico al elevar los riesgos de inversión y generar efectos adversos sobre la intermediación financiera. Por lo que una de las tareas del Banco de México y del Ejecutivo Federal es mantener controlada la inflación a fin de evitar distorsiones en la economía y mantener estables las variables macroeconómicas. Hoy podemos afirmar que en los últimos 10 años, sin considerar 2017, la inflación anual se ha mantenido estable entre 2 y 4 puntos porcentuales. Tenemos que reconocer que mantener el salario mínimo por encima de la inflación garantiza que lo que están ganando los trabajadores durante algunos años no se pierden otros. En otras palabras, estamos dando un paso firme para mantener el poder adquisitivo del salario que se vea reflejado en la compra de más bienes que integran la canasta básica. Un aspecto a puntualizar es que la determinación de salarios no es una decisión unilateral del Ejecutivo Federal, sino que es un acuerdo tripartita entre el Gobierno, patrones y trabajadores, en consenso y por medio de revisiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Reconocemos la voluntad de las partes para aumentar los salarios, sobre todo que nos encontramos en un escenario de estancamiento del PIB desde que inició la presente Administración, aunado a una severa crisis económica, producto de la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la pandemia que ha afectado a millones de trabajadores. Es así que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinará su incremento para mejorar las condiciones productivas y laborales del país y serán las empresas, los empleadores, que deben asumir el incremento del salario a los trabajadores. Los salarios han mostrado una pérdida real en su poder adquisitivo en los últimos 30 años. No obstante, hay que reconocer que, gracias al esfuerzo del sector productivo, el salario mínimo ha tenido incrementos relevantes en los últimos dos años. Para 2021, el salario mínimo pasó de 123 pesos con 22 centavos a 141 pesos con 70 centavos, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de 213 pesos con 39 centavos, lo que representó un incremento del 15%. Es una realidad que los salarios mínimos en México se encuentran lejos de los países de la OCDE y de nuestros socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá. Por lo que a la firma del T-MEC es prioritario consolidar una política laboral que gradualmente mejore el poder adquisitivo de los salarios, en particular de los trabajadores en mayor estado vulnerable, para mejorar su calidad de vida, el tiempo de incrementar la productividad, la competitividad y cuidar el alza del nivel de precios. En Acción Nacional, tenemos la convicción de que los salarios deben ajustarse a un horizonte de largo plazo, que permitan llegar a la línea de bienestar, es decir, que los salarios alcancen el sustento de una familia y no sólo para el de una persona. Finalmente, coincidimos en que en el dictamen se reconozca la igualdad de género cuando se trata de una o un jefe de familia, de las o los hijos y de toda persona trabajadora, utilizando un lenguaje incluyente y que se le reconozca a la mujer sus derechos, rompiendo con ello la desigualdad histórica. Por lo anteriormente señalado, las y los legisladores del PAN votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. ¡Gracias!